Fiscal, ¿usted se siente chavista originaria? No sé qué es eso, pero yo te voy a decir, yo me siento humanista, respetuosa de los derechos humanos, me siento una mujer de avanzada, progresista. Eso, me siento. Sin hacerle la propaganda a Henry Falcón, ¿no? Porque dice que es de avanzada, progresista. No, sin hacerle la propaganda a Henry Falcón, no sabía.